El nombre de este niño corresponde a Óscar Moisés Chabal Ojoa. La Escritura, palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para guiar, y útil para vivir de la manera que Dios manda. Aplausos para nuestro hermano, para el niño que hoy ingresa con la Biblia y los anillos. Los anillos, símbolos de compromiso y unión en una vida matrimonial alegre. De seguida, pues, tenemos el ingreso de los niños quienes portan los cojines. Corresponde al nombre de los niños, Eberto Cuey Chabal Ojoa y Estefany Yasmín Mixteco Marroquí. ¡Aplausos para ellos! Los cojines, símbolos de humildad, de relación víctima con el Dios Todopoderoso, a través de la oración, a través de una entrega, de un compromiso. Y para continuar, pues, llega el momento de ver el ingreso de la niña portadora de las flores, y a través de la niña portadora de las flores,